Indiscutiblemente no te puedes perder la siguiente nota, donde te mostraremos una lista con esas construcciones más extravagantes que quedan alrededor del mundo. Ahora te toca a ti escoger cuál te gustaría ir a conocer. Hoy vamos a presentarte una lista con esas construcciones extravagantes y fuera de lo normal que quedan alrededor del mundo. Iniciamos con la Casa Cesta, ubicada en Estados Unidos. ¿Y qué hace una enorme cesta de picnic en un jardín en New World, Ohio? Pues te cuento que esta es la sede corporativa de la empresa Longan Burger Basket Company, especializada en fabricar cestas de madera de arce hechas a mano. Dave Longan Burger, fundador de este grupo, ideó este original inmueble basándose en su producto más vendido, la cesta de picnic. El edificio con una base de 59 metros de largo y 38 de ancho posee 7 plantas y el techo de cristal permite ver sus asas superiores. Una construcción que se ha convertido en la estrella arquitectónica de New World. Y ahora nos vamos a Kansas City, donde todo el mundo conoce la biblioteca pública y muchos turistas acuden a visitarla sin ser amantes de la literatura. La fachada del parking, una hilera de enormes lomos de libros, es una explosión de originalidad con un gran poder de atracción. Los títulos de las 22 obras elegidos tras una encuesta reflejan los intereses literarios de los habitantes de la ciudad. Una fusión arquitecto-literaria muy tentadora. ¿Has escuchado hablar de la casa sobre el tejado de Wonder Wars en Estados Unidos? Lo primero que pensarás al ver este edificio es que la fuerza inmensa de un tornado lo arrancó del suelo, lo elevó hasta el cielo y se desplomó boca abajo en Pion Force, Tennessee. Esta singular construcción es Wonder Wars, un centro de diversión que alberga en su interior exposiciones, atracciones que simulan los efectos de un terremoto o vientos huracanados, además de paredes para escalar. La diversión en una casa de revés. Ahora conozcamos la Casa Danzante de Praga. Es popularmente conocido como el edificio de Ginger y Fred en homenaje a dos famosos bailarines de los años 50. Esta construcción fue diseñada por el gabinete de arquitectos de Frank Gehry y Vlado Moulinic en el año de 1997. Una construcción de estilo desconstructivista basada en la fragmentación de las líneas, curvatura de planos y manipulación de estructuras. Si quieres disfrutar de una magnífica vista, comida francesa, debes acudir al restaurante Celeste en el último piso de este edificio de oficinas. En el quinto lugar de nuestra lista tenemos al Hausadag en Viena. Se trata del museo más grande de Austria con más de 7.000 obras, tanto de arte moderno como contemporáneo. El exterior es un enorme bloque de piedra grisácea, un edificio formal sin nada que llame especialmente la atención hasta que se eleva la vista. ¿Cómo es posible que una casita se haya chocado contra el edificio? El culpable es el artista Erwin Groom, que instaló una casa de campo incrustada boca abajo en la construcción del museo para simbolizar la estrechez de mente de la vida cotidiana. En el pleno corazón de Viena, Hausadag es una de las piezas de arte moderno más representativas del arte contemporáneo. Ahora no puedes perderte la Casa Piano en China. Si bien es cierto que la música amansa las pieras, esta edificación de seguro relajará a más de un turista. La estrella arquitectónica de la zona moderna de Huainam, unos 1.000 kilómetros al sur de Pekín, en China, es una construcción musical en la que se distingue un enorme violín de cristal que oculta la escalera mecánica del interior y un edificio con forma de piano. Al llegar la noche, se ilumina el borde de la estructura con luces azules y blancas que permiten entrever el perfil del piano y la estructura del violín con sus cuerdas. Ahora conozcamos la ciudad contenedores de Londres, porque el reciclaje no está reñido con la arquitectura. Hace unos años, Eric Reynolds decidió aunar en estos dos conceptos para reformar la antigua zona portuaria ubicada al este de Londres. Para ello, reutilizó los contenedores de los barcos de carga de este puerto, los cuales eran bases rectangulares. Troqueló las puertas y ventanas y les dotó una apariencia más cercana a las construcciones tradicionales. El resultado, sorprendente y original, ha generado una nueva forma de entender la arquitectura moderna. La ciudad contenedor se parece a una construcción de piezas de Lego de distintos colores. Se ha transformado en un espacio cultural en el que residen artistas, diseñadores o estudiantes. Y no podía quedar por fuera de este conteo el edificio robot ubicado en Tailandia. En plena zona financiera de la capital de Tailandia, un robot enorme observa el bullicio. El edificio con forma de juguete clásico, al que no le falta ni un detalle, antenas, ojos y piernas, fue creado por Sumed Junzai, que se inspiró en uno de los juguetes de su hijo para diseñar la sede del Banco de Asia, en Bangkok, Tailandia. Por la noche, los ojos del robot farpadean al ritmo de la melodía Sinfonía Robot. Y pese a las críticas que surgieron tras su construcción, se ha convertido en uno de los íconos de la ciudad. Y como pudieron ver, la creatividad e imaginación son parte fundamental de todas estas construcciones que podemos encontrar alrededor del mundo. Te cuento que estas son solo algunas de ellas. Y ahora continuemos disfrutando muchísimo más de Piura Construye.